Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 25 de enero. Éxodo capítulo 32. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió, Quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos, y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar en frente del becerro y anunció, Mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no sólo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes se les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las dos tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus dos lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas era obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, ¿se oyen en el campamento gritos de guerra? Pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria. Ni tampoco lamentos de derrota, más bien, lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua, y se lo dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué los has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, y yo lo eché a fuego, y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el asmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, Todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés, El Señor Dios de Israel ordena lo siguiente, Ciñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a tres mil israelitas. Entonces dijo Moisés, Hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas, Ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor, y le dijo, Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro. Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés, Sólo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hable. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como, por causa del becerro que había hecho a Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Éxodo capítulo treinta y tres. El Señor le dijo a Moisés, Anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que, bajo juramento, prometí a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti. Desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, ebeos y jebuceos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas, pues el Señor le había dicho a Moisés, dile a los israelitas que son un pueblo terco. Si por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Oreb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés se regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ¿O vas con nosotros? Replicó Moisés. O mejor, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Pero cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego, retiraré la mano y podrás verme la espalda. Pero mi rostro no lo verás. Éxodo capítulo 34. El Señor le dijo a Moisés, Labra dos tablas de piedras semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró dos tablas de piedras semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí. Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó, El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo, y oró al Señor de la siguiente manera. Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, ebeos y jebuceos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares, y haz pedazos sus piedras sagradas, y sus imágenes de la diosa Hacerá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura, y come de ese pan durante siete días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Aviv, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas, tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante seis días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de harar y cosechar. Celebra con las primicias la fiesta de las semanas, y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, tres veces al año. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio, y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua no debe quedar nada para el día siguiente. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, pues en él ya se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte, con el Señor, cuarenta días y cuarenta noches, sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los diez mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley. Pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés le llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos se regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor.